Vamos de inmediato con nuestra compañera María Jiménez a la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Desde allí se genera importante información para todas y todos. Adelante, María. Estamos contigo. Buenos días. Muy buenos días en Macarolina. Transmitimos desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa en el estado Miranda. Y es que este lunes 4 de septiembre se lleva a cabo la clausura del cuarto ciclo de diálogos entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. De inmediato vamos a escuchar el desarrollo de esta importante y destacada actividad. Muy buenos días. Damos inicio al acto de cierre del cuarto ciclo de los diálogos de paz entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN. Iniciamos con la lectura del comunicado conjunto número 18 de clausura del cuarto ciclo de diálogos de paz entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN a cargo de Claudia Rodríguez y Adelaida Jiménez. Buenos días para todos y todas. Mesa de diálogo de paz entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional ELN. Comunicado conjunto número 18, el cuarto ciclo de la mesa de diálogos para la paz concluye con los acuerdos de Caracas. Las delegaciones del gobierno de la República de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional ELN se permite informar que hemos pactado primer acuerdo de Caracas, marco político y conceptual para la realización de acciones y dinámicas humanitarias que establece los principios y enfoques con los que esperamos que el cese cumpla su propósito humanitario. Segundo acuerdo de Caracas, zonas críticas para acciones y dinámicas humanitarias. Declaración del Bajo Calima y San Juan como zona crítica y avance en el Bajo Cauca, nordeste antioqueño y sur de Bolívar para su declaración como zona crítica. Allí se adelantarán acciones y dinámicas humanitarias, garantías para el cumplimiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal, la participación de las comunidades en los procesos de paz y proyectos de desarrollo social que contarán con el acompañamiento del Departamento Nacional del Departamento Nacional de Planeación. La mesa estará atenta a las iniciativas de las comunidades para estudiar la declaración de otras zonas críticas. Acuerdo parcial. Desarrollo de mecanismos concretos para atender a los presos políticos y personas privadas de la libertad reconocidas como integrantes del ELN recluidos en prisiones y centros de detención del país. Las prisiones y centros de detención en Colombia serán considerados como zonas críticas. Además, informamos las siguientes actividades. Punto uno. Continúa la fase de diseño de la participación de la sociedad en el proceso de paz con la consolidación del Comité Nacional de la Participación a través de la conformación de cinco comisiones que preparan actualmente 25 procesos nacionales y regionales que permitirán confeccionar el Plan Nacional de Participación. Se desarrollará la tercera sesión plenaria del CNP los días 9 y 10 de septiembre de 2023. Punto dos. Recibimos el primer informe mensual de gestión del mecanismo de monitoreo y verificación sobre el cese al fuego bilateral, nacional y temporal en el que se destaca la puesta en marcha de su instancia nacional y de siete instancias regionales. El mecanismo de monitoreo y verificación avanzó en la elaboración y aprobación del procedimiento operativo normal y realizó un llamado a las autoridades étnicas, organizaciones sociales y derechos humanos a participar conmovedores sociales en el marco del cese al fuego. Punto tres. Hemos acordado la suscripción de una carta de intención con el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, Señal Colombia, para difundir los avances del proceso de paz. Punto cuatro. En las próximas semanas, las delegaciones se trasladarán a los territorios para desarrollar actividades concernientes al cese al fuego bilateral, la participación de la sociedad en los procesos de paz y el desarrollo de la pedagogía social de todos y estos asuntos. Actividades que esperamos ayuden a crear un clima positivo para las elecciones locales del 29 de octubre. Punto cinco. Agradecemos al pueblo y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por acoger las labores de la Mesa de Diálogos de Paz durante estas semanas, así como la presencia de los países garantes, de los acompañantes permanentes y del Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación, JEPAC. Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 4 de septiembre del 2023. Muchas gracias. Seguidamente, lectura del comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela, país sede del cuarto ciclo de diálogos de paz, a cargo del general Carlos Martínez Mendoza. Muy buenos días, señoras y señores. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo y el gobierno venezolano, felicita al gobierno de la República de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional ELN por la realización del cuarto ciclo de diálogo de paz en esta ciudad de Caracas. Venezuela como país garante y en el marco de su diplomacia de paz ha sido sede nuevamente de este importante proceso de negociaciones que puso en el centro de sus debates las acciones y dinámicas humanitarias buscando disminuir el impacto del conflicto en la población colombiana. La participación de la sociedad en este proceso de paz junto al cese al fuego bilateral, nacional y temporal que están en desarrollo y que fueron evaluados en este ciclo han demostrado el serio compromiso de las partes con la tan anhelada paz de Colombia que tanto esfuerzo por conseguir le ha puesto el presidente Gustavo Petro. En esta mesa de diálogo Venezuela junto a los demás países garantes, instituciones y países acompañantes han manifestado de forma constructiva y respetuosa su fiel disposición con los más altos valores y responsabilidades de cooperación por la construcción de la paz en la República de Colombia. Esta oportunidad es propicia para manifestar la voluntad del gobierno bolivariano de trabajar incansablemente por los bienes inestimables de la paz y de la unión latinoamericana y caribeña. Caracas, 4 de septiembre del 2023. Gracias. Gracias. A continuación, lectura de la declaración de los países garantes y acompañantes permanentes de la mesa de diálogo de paz entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN a cargo de Roberto León. Muy buenos días a todos, a todas. Los representantes de los países garantes y de los acompañantes permanentes de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN saludamos a las partes y reiteramos nuestro agradecimiento por la confianza depositada en nosotros. Durante tres semanas, en el cuarto ciclo de diálogos, hemos podido observar una vez más la disciplina y seriedad con que se viene trabajando la agenda entre las partes de la mesa. Vemos con satisfacción como, en un ambiente respetuoso y constructivo, se lograron acuerdos que, de forma gradual, deberán acercar los resultados a las comunidades en las zonas más afectadas por el conflicto. Ayer se completó un mes de vigencia del cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Estando en la fase inicial, es alentador ver que el mecanismo de monitoreo y verificación ya esté funcionando y cómo el mismo cese, además de los efectos humanitarios inmediatos, hará posible un amplio proceso de participación. La cooperación entre las partes en el mecanismo ha sido constructiva, otro ejemplo del espíritu positivo de esta etapa del proceso. Como representantes de los países garantes y acompañantes permanentes, expresamos nuestro sincero agradecimiento a la República Bolivariana de Venezuela por acoger una vez más la mesa de diálogos, por la calurosa hospitalidad y la eficiente organización de las reuniones y actividades. Como garantes Brasil, Cuba, Chile, México, Noruega y Venezuela, y como acompañantes permanentes, el representante especial del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, y la Conferencia Episcopal de Colombia, reiteramos nuestro firme compromiso, respaldo y confianza a la mesa de diálogos de paz entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Nos comprometemos a seguir actuando en estricto apego a nuestra condición de garantes y acompañantes permanentes de forma responsable e imparcial. Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 4 de septiembre del 2023. Muchísimas gracias a todos. A continuación, palabras de Pablo Beltrán, jefe de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Buenos días todavía a todas y todos. Nuestro saludo en especial al señor canciller Iván Gil por acompañarnos en este cierre y de entrada agradecerle todo el apoyo que la hermana República Bolivariana de Venezuela presta a los procesos de paz en Colombia. También un saludo muy especial a la delegación del Gobierno Nacional, presidida hoy por OTI y el Comisionado de Paz. También un saludo a cuerpo diplomático, a los distinguidos embajadores que nos acompañan, a la prensa y a todos. Este proceso de paz discurre en un momento de cambio en Colombia. Que el cambio que se está prefigurando encierra un mandato entregado por un estallido social que hubo en 2021. Fruto de ese mandato de cambio aparece un gobierno progresista desde el año anterior. Y fruto de ese mandato de cambio esta mesa trata de que sus trabajos apuntaren esos cambios hacia una democratización del país. Conscientes de ese momento se han hecho los acuerdos en este año de trabajos y en especial en este cuarto ciclo. Pero, desafortunadamente, como decía ahora Roberto de León, en este primer mes del cese al fuego tenemos que constatar que el cese al fuego ha estado bajo fuego. ¿En qué sentido? De manera muy intensa ha habido una campaña mediática de los grandes medios, las grandes empresas de comunicación buscando colocar obstáculos a este proceso. También ha habido ataques muy inclementes a comunidades que tratan de desarrollar de desarrollar una abeduría social de este cese al fuego y de participar en las distintas actividades que busca integrar a todos los sectores de Colombia al proceso de paz. La valoración que nosotros hacemos de estos ataques, tanto los mediáticos como los ataques militares en el terreno, es que obedecen a sectores que están contentos con la crisis estructural que vive el país y no quieren que haya cambios hacia una democratización. Eso es algo muy simple. Entonces, nuestro llamado es a seguir acompañando los diversos procesos de paz que están despegando en Colombia a que no nos dejemos enredar por las campañas de desinformación ni desaventar por los ataques que se están haciendo en distintas regiones de Colombia. Ese llamado a persistir en un camino de solución política del conflicto es para toda Colombia y para los que acompañan este proceso en Colombia. Eso se va a sostener si y solo si hay una gran alianza social, política y económica para empujar esos cambios en distintos documentos de la mesa hemos llamado a sumarnos en un gran acuerdo nacional por los cambios y lo que aquí se busca es trazar esa agenda de transformaciones y que mucha gente la acompañe porque si no esos cambios no van a ser posibles. Acá en los acuerdos que hemos llamado de Caracas le hemos dado énfasis a unas zonas críticas a atender unas zonas críticas ¿por qué? Porque es donde más ha habido embates contra las comunidades y estamos tratando de hacer honor a un criterio que se ha impuesto en esta mesa que es lo que se va acordando se va implementando sabemos que hay resistencias pero eso no nos desalienta y se van a atender en especial dos zonas una zona que queda hacia la costa pacífica en el departamento de Chocó y Valle del Cauca y otra zona que queda en Antioquia el Bajo Cauca antioqueño el nordeste de Antioquia y el sur de Bolívar que son zonas donde han habido los ataques más inclementes y las hemos denominado zonas de crisis humanitaria en esas zonas aspiramos a hacer cuatro programas llevar alivios humanitarios dar garantías para que se cumpla el cese motivar y fomentar de que haya participación de la sociedad en los procesos que se están desatando y cuarto vamos a comenzar algo un poco novedoso que es hacer algunos cambios básicos urgentes o sea no vamos a decir que se van a resolver los problemas estructurales pero por lo menos atender cosas de orden de desarrollo social más urgente eso va a estar acompañado como se dice en el comunicado por el departamento nacional de planeación también nos place informar que los trabajos del comité nacional de participación integrado por cerca de 100 personas de todos los sectores y regiones de Colombia avanzado en el diseño metodológico para que toda la sociedad colombiana participe y se cumpla el lema de que nadie se quede afuera entonces eso también ha sido registrado con gusto por este ciclo y para cerrar y no cansarlos queremos seguir convocando a participar en el proceso de paz de Colombia y agradecer a la comunidad internacional que acompaña este proceso y también pues por supuesto felicitar a los que ya están participando en las distintas regiones y que pese a que haya adversarios que no quieran que estos procesos de solución política y de democratización avancen el hecho de persistir y que cada vez se sume más gente a estos procesos los va a ser indetenibles por último de nuevo agradecer a Venezuela por su hospitalidad su solidaridad con la paz de Colombia y agradecer a todos la energía positiva y el acompañamiento de todo orden que hacen a este proceso muchas gracias seguidamente palabras de Oti Patiño jefe de la delegación del gobierno de la República de Colombia si también en verdad de tiempo voy a ahorrar mis saludos ya expresados por los que me antecedieron digamos a todos los que están acá en la mesa lo mismo a los invitados que están allá a la prensa que nos acompaña y es decir yo no puedo obviar desde luego un gran reconocimiento y un gran agradecimiento a a la República Bolivariana Venezuela hoy representada por Iván Gil señor Iván Gil cuyo título es ministro del poder popular para las relaciones exteriores muy bonito eso más que canciller ¿no? bueno avanzamos avanzamos en este cuarto ciclo que es el tercero digamos hemos estado ya tres veces con este tres veces en Caracas primero en el primer ciclo que desarrollamos en un hotel en las alturas allá del ¿cómo se llama el cerro? o Jaira y el segundo que fue una reunión de emergencia que tuvimos acá allá en Caracas y en esta tercera reunión en este cuarto ciclo llegamos llegamos a nuevos acuerdos que nos acercan mucho más a la paz querida por todos y todas en menos de estos nueve meses hemos logrado convenir un cese al fuego cuya naturaleza nos debe conducir a la terminación del conflicto armado en Colombia no simplemente a la humanización de la barbarie hemos iniciado conjuntamente un proceso de participación que pretende ser el encuentro entre un ELN ya civil y la sociedad colombiana ser el escenario donde se tramiten las diferencias de manera franca cordial e inteligente y sin agresiones de palabra o de obra donde se ayude a construir con miles de voces los propósitos comunes de un gran acuerdo nacional en cumplimiento de la promesa que planteé en mi discurso inaugural acá mismo de este ciclo que este ciclo sería el ciclo de la gente hemos puesto en el centro la vida y los derechos de las personas a la delegación del gobierno nos animó el espíritu de la constituyente de la constitución del 91 en el esfuerzo de diseñar y poner en marcha un conjunto de medidas y procedimientos que además de llevar alivios momentáneos busquen la instauración perdurable de derechos y una igualdad real que respete y potencie las diferencias que nos enriquecen como seres humanos ahora montados en estos tres carriles que ya se han mencionado cese al fuego participación acciones y dinámicas humanitarias nos toca internarnos en los territorios más acosados por el miedo el odio y la muerte para empezar a crear con sus habitantes y para ellos nuevas realidades así sea en pequeño realidades de esperanza de compasión de afecto de vida digna realidades que deben significar significar tres grandes reconciliaciones entre los humanos con la naturaleza y con las leyes de la república deberán ser maquetas vivas con capacidad y vocación de crecimiento y expansión que superen ser simples experimentos que logren trascender a los gobiernos y las asuman estos como propias porque obedecen al mandato soberano de los pueblos se trata de crear otras condiciones para que los cambios sucedan y ofrezcan nuevas misiones a todos a la mesa plenamente volcada hacia la gente hacia los países que nos respaldan como algo más que acompañantes y anfitriones a la ONU y a la iglesia para que nos ayuden a pensar más y mejor en este proceso hecho en Colombia y a defenderlo para ello deben producirse decisiones a profundidad tomadas por las comunidades debemos interpretarlas y obedecerlas más allá de cualquier protocolo es la voz del pueblo que se manda y que nos manda este proceso de maqueta viva de dialogar con los actuales candidatos y con los dignatarios locales que resulten escogidos el próximo 29 de octubre en Colombia esto ya marca una obligación imperante de respetar irrestrictamente el proceso electoral en curso de tal manera que se realice en democracia y en libertad que puedan ser escogidos las y los mejores entre muchos buenos no el mejor entre los no el menos malo entre los peores esto digamos nos obliga a fortalecer una democracia que como régimen siempre siempre es perfectible en la medida que la paz sea realidad territorial es decir en la medida que sea una paz viva en esa medida irá rebasando las intenciones de los quienes los estamos modelando y plastificando que somos los que estamos acá en la mesa de diálogos e incluso acá en la alta consejería para la paz surgirán dinámicas poderosas que deberán sacudir las parsimonias burocráticas y pondrán en cuestión las jerarquías preestablecidas será diferente a lo que estamos previendo de seguro emergerán diversos procesos más acelerados que articulen fuerzas que empujen entendimientos y acuerdos que acorten los tiempos en beneficio de los más afectados frente a eso solo podemos atender primero a lo que preserve la vida cualquier vida y segundo a la modulación de lo incontrolable en otras palabras solo nos queda ser fieles a nuestros principios y fieles a la realidad muchas gracias palabras palabras de Iván Gil ministro del poder popular para relaciones exteriores de la república bolivariana de venezuela buenos días señor danilo rueda alto comisionado para la paz en colombia señor oti patiño jefe de la delegación y demás miembros del gobierno de la república de colombia señor pablo beltran jefe de la delegación y demás miembros del ejército de liberación nacional el n señoras y señoras representantes de los países garantes y acompañantes de este proceso de paz señoras y señores representantes de la misión de naciones unidas en colombia y representantes de la iglesia católica querido amigo y embajador milton rengifo embajador de la república de colombia en venezuela y demás miembros del cuerpo diplomático que hoy nos acompañan queridos compañeros compañeros medios de comunicación en nombre del presidente nicolás maduro moro quiero dirigirme breve brevemente a esta mesa que concluye el cuarto ciclo de la mesa de diálogo de paz entre el gobierno de la república de colombia y el ejército de liberación nacional quiero repetir las palabras del presidente nicolás maduro moro cuando declaró recientemente que la paz en colombia es urgente inaplazable y necesaria son tres elementos fundamentales que el gobierno de venezuela como garante está plenamente comprometido y decidido a apoyar como lo solicite colombia y sus fuerzas políticas para alcanzar el proyecto de paz total que el presidente Gustavo Petro ha lanzado y que recoge un clamor del pueblo colombiano no es un una política aislada no es una política particular sino más bien es el clamor del pueblo colombiano y del pueblo venezolano venezuela como bien lo sabe la comunidad internacional y lo sabe el pueblo de colombia ha estado comprometida en el proceso de paz colombiano como garante en esta y en otras iniciativas de manera sincera de manera desinteresada y de manera comprometida la paz no es una opción más no es una opción no es un trabajo que hacemos desde venezuela por por caridad o por sentimiento sino es un compromiso y es una es una acción de nosotros sentimos involucrados precisamente en alcanzar el objetivo de la paz debemos significar que en desde que venezuela aceptó ser garante por invitación del gobierno colombiano en septiembre de 2022 como ya lo decía aquí anteriormente bueno hemos estado en los tres ciclos previos bien comprometidos creo que los avances están a la vista igualmente hemos acogido acá los ciclos en noviembre de 2022 en agosto de 2023 además de la reunión extraordinaria de enero de 2023 y el gobierno bolivariano está comprometido a acoger las reuniones que hagan falta y a disponer de los recursos que sean necesarios para que esta negociación pueda concluir exitosamente como así lo auguramos en el mayor breve pagazo posible sabemos que se enfrenta la negociación a diversas amenazas escollos dificultades y retos uno de los propios de lo que es una negociación entre dos partes en conflicto que como hemos visto van avanzando en cada uno de los ciclos de la negociación y la idea es que avancen cada vez más rápido y cada ciclo debe convertirse en una oportunidad nueva para alcanzar definitivamente la paz y el otro elemento de amenaza y de desafío que enfrenta esta negociación son los agentes externos que simplemente se encargan de colocar escollos a la paz por intereses que son totalmente ajenos al interés de cada uno de los países eso también es un desafío importante y creo que aquí los países garantes el sistema de Naciones Unidas la Iglesia Católica han estado trabajando fundamentalmente en garantizar precisamente de despejar esa vía el mensaje del gobierno nacional en este cuarto ciclo es de satisfacción como lo decía en el comunicado leía nuestro embajador general Carlos Mantini Mendoza es una satisfacción genuina plena nuestro compromiso es seguir ayudando que esto avance nosotros estamos complacidos por haber logrado en este cuarto ciclo un avance importante en la materia de las dinámicas humanitarias disminuir el impacto del conflicto en la población eso es fundamental para nosotros el ciclo también estableció el cronograma de la pedagogía para la paz eso es importante tenemos que pensar todo lo que viene después de alcanzar la paz y sobre todo estamos muy complacidos como garantes de haber constatado y así creo que todas las delegaciones acá presentes lo han constatado el compromiso que han demostrado tanto el gobierno de la República de Colombia gobierno del presidente Petro así como la delegación y miembros del ejército de liberación nacional por alcanzar definitivamente un acuerdo de paz lo más pronto posible yo creo que es el anhelo no solo del pueblo colombiano sino es el anhelo de todos los que estamos aquí representados todos los garantes y fundamentalmente tengo que referirme por supuesto es el anhelo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y es el compromiso inquebrantable definitivo del presidente Nicolás Maduro Moro nada al menos puedo hablar por el gobierno venezolano nada ni nadie ninguna acción externa nos va a sacar a nosotros de ese compromiso y de ese y de esa de ese anhelo de ver muy pronto ojalá que las negociaciones puedan avanzar cada vez con mayores resultados mejores resultados resultados concretos pero nadie nos sacará nosotros de apoyar el tiempo que haga falta el tiempo que sea necesario las ambas delegaciones para poder anunciar muy pronto ojalá así sea posible que puedan alcanzar un acuerdo para la paz definitiva de Colombia tenga la seguridad la comunidad internacional me dirijo nuevamente a ella de la voluntad del gobierno bolivariano en este proceso y queremos nuevamente felicitar en nombre del pueblo de Venezuela en nombre del gobierno bolivariano y de su presidente Nicolás Maduro Moro a ambas delegaciones por esta jornada las semanas que estuvieron trabajando acá en Caracas de manera muy dura sabemos que implica grandes sacrificios desplazarse a cada uno de los ciclos abordar cada una de las temáticas complejas que genera un conflicto pero queremos felicitar porque ha sido realmente una demostración del verdadero compromiso venzamos entonces aquellas fuerzas negativas que se manifiestan de distintas maneras en contra del proceso de paz y ofrezcamosle al pueblo colombiano y al pueblo latinoamericano un acuerdo de paz duradero definitivo para toda la hermana República de Colombia felicitaciones compañeras y compañeras bien ha sido la intervención de ambas partes los representantes del gobierno de la República de Colombia del Ejército de Liberación Nacional pero también de la República Bolivariana de Venezuela concluye este cuarto ciclo de diálogo de conversaciones entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional con un comunicado es el número 18 comunicado conjunto entre ambas partes también la República Bolivariana de Venezuela ha dado lectura a un comunicado oficial en el que ratifica el compromiso con la paz de la República de Colombia como parte de la geopolítica bolivariana de paz que promueve nuestro país apuesta justamente a la integración de América Latina y el Caribe pero también aplaude estas conversaciones y estos diálogos que promueve el gobierno de Gustavo Petro igualmente estos acuerdos que se han dado a conocer el día de hoy han sido apoyados por los países acompañantes y garantes debemos destacar Brasil Chile Cuba México Noruega y Venezuela quienes han estado acompañando todo este proceso de conversaciones y debemos mencionar que entre los puntos más destacados a los que se les ha dado lectura como parte de este cierre de este cuarto ciclo de conversaciones es que se atenderán dos zonas de conflictos en las comunidades de la nación neogranadina que han sido denominadas zonas de conflictos y que se estarán atendiendo justamente con programas de desarrollo social para aliviar a las comunidades como parte de esta atención humanitaria que es parte de las conclusiones igualmente otro de los puntos que debemos mencionar está relacionado al cese al fuego que fue aprobado a partir del pasado 3 de agosto de este 2023 y que estará en vigencia hasta el próximo 2024 parte del acuerdo que se ha establecido pero además debemos mencionar el Comité Nacional de Participación Ciudadana en el que están activas más de 30 sectores de la sociedad de la nación neogranadina es el contexto que podemos mencionar de lo que ha sido esta conclusión y de este cierre del cuarto ciclo que se ha desarrollado en nuestro país y en el que la República Bolivariana de Venezuela acompaña este proceso de conversaciones y de diálogo entre el gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional con estos datos y con estas imágenes que manejamos desde la casona cultural Aquiles Nazoa en el estado Miranda retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!